Imagínate por un momento estar en este lugar elevado, rodeado de picos montañosos que se alzan majestuosamente hacia el cielo nocturno. La ausencia de la contaminación lumínica de las ciudades modernas actuales creaban un ambiente perfecto para la observación de las maravillas celestiales. En las alturas sagradas de los Andes, donde la historia se teje con hilos cósmicos y la tierra respira el ritmo de los dioses, encontramos al pueblo quitucara. Aquí, en el cerro Catequilla, muy cerca de Quito, se entreteje la esencia de la cosmovivencia andina, donde el tiempo es un río sinuoso que fluye en armonía con la naturaleza. En contraposición a la visión occidental, donde el tiempo se mide en segundos, minutos y horas. Desde occidente, los relojes dictan nuestras vidas, marcando cada instante con precisión implacable. Pero para el pueblo quitucara y los pueblos originarios, el tiempo es una danza ancestral, un eco de los ciclos de la naturaleza, que se manifiestan en cada amanecer y atardecer, en la germinación de las semillas y en el resplandor de la luna. En este rincón de los Andes, es un lugar sagrado como tantos donde los antiguos comprendieron la relación entre el cosmos y la tierra. Aquí, en la encrucijada de los mundos, los rayos del sol acarician las piedras milenarias, y los vientos del pasado, susurran sus secretos. Sin embargo, en la narrativa eurocentrista, el centro del mundo se movió erróneamente a un punto distante, donde los franceses trazaron líneas y cálculos, pero los antiguos sabían que el verdadero ombligo del mundo yacía en el cerro Catequilla, donde los espíritus ancestrales se comunican con la tierra. Aquí, la ciencia occidental se encontró con la sabiduría ancestral, y la brecha se hizo evidente. El error de 240 metros en la medición no es simplemente un desliz científico, es una metáfora de cómo el eurocentrismo puede desviarnos de la verdad espiritual y la conexión con la naturaleza. En la cosmovivencia andina, sigue latiendo, no sin dificultades en la actualidad, en armonía con el tiempo natural. Mientras el mundo moderno corre hacia un mañana incierto, la poesía del tiempo se manifiesta en cada suspiro del viento y en cada rayo del sol, recordándonos que, en última instancia, somos parte de la misma danza cósmica. Los antiguos habitantes de esta región eran eruditos de los movimientos del cosmos. Con paciencia y dedicación, observaban con atención el danzar de las estrellas, los planetas y otros cuerpos celestiales. Su conocimiento profundo les permitía prever eventos astronómicos cruciales, como eclipses solares y lunares, así como determinar los cambios estacionales esenciales para la agricultura, la base de su subsistencia. Para los quitucara y otras culturas preincaicas de la región de los Andes, los astros no eran solo cuerpos celestiales, eran deidades y espíritus. Justo al lado, se encuentra Romicucho. Con tres plataformas circulares, algunos investigadores creen que tenían un propósito astronómico como observatorios en el periodo preincaico. Los incas lo usarían como punto estratégico militar. Aquí, es posible que estos antiguos astrónomos hayan desarrollado calendarios precisos basados en sus observaciones. Para las civilizaciones de esa época, la agricultura era la piedra angular de la supervivencia y estos calendarios eran esenciales para determinar cuándo sembrar y cosechar. El cielo era sagrado y el observatorio probablemente sirvió como un escenario para rituales y ceremonias religiosas. Aquí, bajo el manto estrellado, ofrecían sus plegarias y buscaban la conexión con lo divino. Las estructuras estaban cuidadosamente orientadas de acuerdo con eventos astronómicos clave, como el solsticio de verano o el equinoccio de primavera. Estas alineaciones no eran simples coincidencias, era un testimonio tangible de la profunda conexión entre la arquitectura y el cosmos. Fue un faro de conocimiento, un enlace entre la humanidad y el cosmos. Para los antiguos habitantes de esta región, este lugar era esencial para su supervivencia, pero también era el corazón de su espiritualidad y su cultura. En sus piedras, en sus alineaciones, en sus observaciones, se reflejaba la sofisticación científica y la profunda espiritualidad de las civilizaciones preincaicas de los Andes. Desde el círculo norte del Pucará de Rumicucho, el sol se oculta exactamente entre estas dos montañas gemelas cada 21 de junio. Esta es la puerta solar de la cosecha, donde se une y se desune el mundo. Así lo llamaban, aquí, en el centro de estas dos montañas. No obstante, el calendario lunar tenía un papel aún más crucial en la vida de los Kitukara, ya que regía de manera directa su actividad agrícola y, por ende, la producción de alimentos para su comunidad. Estos antiguos habitantes de la región comprendían la importancia de la luna en el ciclo de la naturaleza. Pero la historia de los Kitukara no se limita sólo a las estrellas y los ciclos agrícolas. Aquí, en Kitu, la tierra del sol recto se encuentra una dualidad fascinante. A pesar de su nombre solar, este pueblo ancestral se rige por la luna, una abuela luminosa que ha marcado el ritmo de sus vidas. Estos lugares sagrados están verdaderamente amenazados. Los abuelos nos miran. Y aquí, como en tantos lugares ancestrales de América y del mundo, la majestuosidad de las montañas esconde una lucha silenciosa entre dos filosofías de vida diametralmente opuestas. Por un lado, el implacable capitalismo salvaje se manifiesta en la explotación desenfrenada de minas de piedra y materiales de construcción. ¿Deberíamos permitir que el capitalismo salvaje siga su curso, agotando recursos y amenazando el patrimonio cultural y ecológico? ¿O por otro lado, deberíamos abrazar la cosmoexistencia andina, buscando un equilibrio sostenible y respetuoso con la tierra que nos sustenta? La elección no solo definirá el destino de estos lugares sagrados, sino también marcará una senda para el mundo entero. ¿Podríamos construir mundos comunes para enriquecer nuestra visión humanista de la política y la comunidad en el futuro? Es esencial que todos los mestizos y población occidental en general, miremos hacia estas comunidades con un corazón abierto y una mente dispuesta a aprender. Debemos dejar atrás estereotipos y prejuicios eurocentristas coloniales y, en su lugar, abrazar la riqueza de la diversidad cultural que nos rodea. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.